¡Bienvenidos a la C1! ¡Bienvenidos! ¡Fuerte el aplauso para Ileana! ¡Gracias, Ileana! ¡Felicitaciones! ¡Fuerte el aplauso para Ileana Calabrón! ¡Bravo! ¡Fuerte el aplauso para Rocío Marengo! ¡Bravoísimo! ¡Y fuerte el aplauso para Mika Biciconte y Fabián Cubero! ¡Bravo, bravo, bravo! ¡Por favor, mirá! ¡Ah, no! Ya están engamados, ¿eh? ¡Impecables! Ya están como así, ya están bien. ¿No va así? ¿Están vuestras con tu taller? ¿Sería un taller? ¡Ponele lo que no te dejes! Y el más rocker, siempre más rocker. ¡Buen color, Cubero! ¡Va a sufrir bárbaro acá para tener ese color! ¡Acá sí, allá! ¡No, no sé dónde lo agarrás esa resolana, eh! ¡Fuerte el aplauso para el Mago Sin Dientes! ¡Sí, claro, bravo! Estaba ayer en los Martín Fierro, el Mago Sin Dientes. ¡Acá está el Martín Fierro! ¡Felicitaciones, felicidades! ¡Felicitaciones, locutor! ¡Para vos también, felicidades! ¿Qué te puso en el mensaje, locutor? Bueno, nada, una linda palabra también. A vos tampoco te gusta decirle al otro. Yo digo, a ver, que lo repita, ¿no? La parte de este Martín Fierro que tiene el locutor, que tienen los técnicos, que tiene la producción, que tienen todo. Poné la música del Martín Fierro porque ahí es donde... Un gran equipo, bravo. ¡Ahí va! ¡Bravísimo! ¡Ay, lo que tardaba Marley en un momento en decirlo! Además yo pensaba, claro, está bueno lo que está haciendo, porque tiene humor, todo, pero dale, ¿viste? Cuando estás sentado ahí, o estás arriba conduciendo, vos te mandás esas cosas y qué sé yo, porque tenés mala vaca atada. Porque cuando estás abajo, estás muy expensa de lo que sucede. Y cuando tiró, ¡ay, qué alegría! Después hablé mucho, ¿no, locutor? No, estuviste muy bien. Sí, fue largo, ¿no? Me gusta hablar. ¿Eh? Me gusta hablar. Hablaste bien. Hablaste bien. No, muy bien. La sostuve. Muy bien. Pero, ¿sabe por qué, locutor? ¿Por qué? Porque primero empecé a... Primero que lo que hice, mal o bien, no importa, está bien, porque era lo que sentía. Sí. Arranqué muy de atrás con Juan Carlos Mareco. Claro, claro. En 1985 y no podía saltar, no sé, al último pasajero rápido, no podía saltar a todo nada. Entonces fui contando. Y en un momento lo que me mató fue que estaba Susana, muy de frente, estaban los que agradecían, y como que en un momento Susana me miró y me hizo como... Sí, Guido. Y a mí me levantó mucho la autoestima. Muy bien. Bueno, bueno, bueno. ¿Viste? ¿Me tiró esa? Sí, digo. Y ahí es donde empecé y empecé y empecé. Y en un momento dije, claro, y bajé y alguien me dijo, ¿hablaste cinco minutos? Cinco minutos, digo, en general, todos eran cortos. Pero muchísimas gracias a la tribuna. Muy merecido, bravo. Muchas gracias a ustedes, gracias. Bravo. Liliana Pará, gracias a ella. Vení, por favor, vení, por favor. Gracias a ella. Gracias a Regina. Ahí va. Y ahora va a cantar, Regina. ¿Te anotaste vos? Perdón.